Compatriotas, desde la hermosísima Tierra de Limón, les envío un abrazo y un mensaje de esperanza para los limonenses. Ya ustedes vieron que la oportunidad existe. Ahora lo único que toca es que convenzamos todos a los diputados de la República a darle permiso a esta provincia para usar lo que es de ustedes 27 hectáreas para que vengan a invertir aquí 854 millones de dólares y generar más de 20 mil empleos. ¿Saben para qué sirve la Contraloría? Les voy a decir. Dice que su objeto es apoyar el proceso de la toma de decisiones de los poderes del Estado, no para afectar el desarrollo. ¿Dónde estaba la Contraloría con los chorizos de diamante? ¿Dónde estaba que no se dio cuenta los chorros de plata que se fueron a unos pocos bolsillos? Nunca supo nada. Y ahora que se quiere hacer algo para Limón, sí lo quiere frenar. ¿Cuánta gente más tiene que irse de Limón? Tiene que morir para que las reglas de este país cambien, para que sepan que Limón existe, para que sepan que Limón les ha dado todo. ¿Y qué le están dando a Limón? ¿Qué le han dado a Limón? ¿Qué le han dado a Limón? ¿Qué le han dado hecho a Limón? En Limón nos urge esta marina. En Limón vamos a pelear por lo que nos corresponde. Y todos los que están aquí, más muchos otros limoneses, se van a sumar a esta lucha. Ahora que tenemos la oportunidad de que Japeba se reinvente y nos dé trabajo, nos vienen a decir por una interpretación antojadiza que esto no se puede hacer. El lugar correcto de la historia es del lado del pueblo. Muchas gracias, señor presidente, porque en una coyuntura histórica, Limón siempre ha peleado solo, pero hoy usted ha venido a pelear con nosotros. Ah no, la contralora dice no, 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 tiene que hacer una licitación. Vaya busquen 854 millones de dólares de alguna parte. Háganse una licitación que dure cuatro años, cinco años. No es eso, patear el tarro pa' que nunca ocurra. Como siempre le han hecho a Limón, pa' que nunca ocurra. Qué lindo, pero para que nunca ocurra, Limoneses. ¿Tienen sus hijos 15 años de tiempo pa' esperar? No. ¿Tiene Limón 15 años de tiempo pa' esperar? No. ¿Tiene la gente con hambre un año pa' esperar? No. Necesitamos trabajar juntos porque el gobierno de la república tiene un compromiso absoluto con Limón, con generar oportunidades de empleo y de desarrollo. El Limón no hace falta ganas de trabajar. Lo que hace falta son trabajos. Aquí son gente buena y trabajadora. Esa es la visión. Las 27 hectáreas de Abdeba que están ahí de vagabondas. Más 854 millones de dólares con hoteles, restaurantes, empleos. Hoy vengo a decirles que más que nunca, Limón necesita tomar su propio destino en sus manos. Dámense ahí, Limoneses, juntos. El gobierno va a presentar este proyecto de ley. Me vamos a convocar el primero de mayo. Yo puedo dar esta lucha. Yo quiero dar esta lucha. Yo voy a dar esta lucha. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer solos o lo vamos a hacer con ustedes? A que la gente que tiene intereses económicos y que le sirve que Limón siga destruyéndose, le vamos a decir que ahora no. Ahora tiene un pueblo unido. Pero les quiero recordar algo, Limónenses. La ley es el pueblo que está aquí. Hoy estoy aquí con la fuerza de los brazos de los niños que nos reclaman esperanza. Hoy estoy aquí de pie con la fuerza de la juventud que reclama trabajo y oportunidades que no está pidiendo que les regalen nada. También los Limoneses merecemos oportunidades. Y estas son las oportunidades. ¡Muchas niñas! ¡Me debo ciego! ¡Levanten, Limón! ¡No se dejen! Limón somos todos los ticos. Con la ayuda de Dios vamos a ver esto hecho una realidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Muchas gracias. Gracias por ver el video.